Estoy contento, ayer hubo tormenta Bailando salsa y con rifazos en casa Los caracoles se spawnean hoy, hoy Ojos viscosos brotan sabrosos Madre mía, qué ritmo llevamos En 1800 a.C. se los comía Incluso mamá y tú los hacía Oh mamá Oh mamá Oh mamá Gracias por ver el video.